Solo me quedan recuerdos, solo me quedan tus fotos Solo me quedan tus besos, solo me quedan tu amor Y esas hermosas caricias, esas hermosas sonrisas Que solo trae recuerdos, que solo trae dolor Tú te quedaste en mi mente, tú te quedaste pa' siempre Esos hermosos recuerdos que solo veo en mi ser Tú te quedaste en mi mente, tú te quedaste pa' siempre Esos hermosos recuerdos que solo veo en mi ser Solo queda nuestra historia, solo quedaron tus huellas Que sigo desesperado pero no sé a dónde ir Y esa carita tan bella que solo trae recuerdos Que solo veo en mis sueños, que solo traen dolor Yo vivo desesperado porque no estás a mi lado Y al recordar el pasado me tiene desesperado Porque no estás a mi lado, me tiene desesperado Porque la luz de tus ojos ahora ya se ha apagado Tú te quedaste en mi mente, tú te quedaste pa' siempre Esos hermosos recuerdos que solo veo en mi ser Tú te quedaste en mi mente, tú te quedaste pa' siempre Esos hermosos recuerdos que solo veo en mi ser Tú te quedaste en mi mente, tú te quedaste pa' siempre Y esa tristeza que siento me tiene desesperado Busqué en la casa tus huellas y no me encuentro tu aroma Solo me queda tu foto, solo me queda tu amor Y esa carita tan bella y esa sonrisa tan linda Me tiene desesperado porque no estás a mi lado Ahora me duele el pasado porque no estás a mi lado Y al recordar tu carita me tiene desesperado Tú te quedaste en mi mente, tú te quedaste pa' siempre Esos hermosos recuerdos que solo veo en mi ser Sé que te fuiste pa' siempre y ahora decides partir Sé que me he quedado solo y ahora me quedo sin ti No estaba escrito fallarte y ahora decides partir Solo me quedo sufriendo la tristeza viva en mí Tú te quedaste en mi mente, tú te quedaste pa' siempre Esos hermosos recuerdos que solo veo en mi ser Tú te quedaste en mi mente, tú te quedaste pa' siempre Esos hermosos recuerdos que solo veo en mi ser Tú te quedaste en mi mente Y esos ojitos tan lindos que solo traen recuerdos, que solo traen dolor Tú te quedaste en mi mente Y esos ojitos tan lindos que solo traen recuerdos, que solo traen dolor Tú te quedaste en mi mente, para a la hora Tú te quedaste en mi mente, tú te quedaste ¡Gracias!